Bueno, pues agradeceros a todos vuestra presencia en esta convocatoria al Partido Popular y hoy vamos a volver a hablar de un tema del que venimos hablando desde hace mucho tiempo y son de los agravios por parte del Gobierno Socialista de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva. Y es claro, evidente y un dato completamente objetivo, que desde que Pedro Sánchez llegara al Gobierno de España, tiene a la provincia de Huelva completamente abandonada. Lamentablemente, el Partido Socialista ha traicionado a esta provincia desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de la Nación y ha mostrado una clara preferencia de unos territorios en detrimento de otros territorios, como es el caso de nuestra provincia. Esta realidad nos deja en una posición muy desfavorable a la provincia de Huelva para poder competir en igualdad de condiciones con otros territorios de nuestro país. Está claro, es evidente, que si Pedro Sánchez favorece a unos territorios en detrimento de otros, pues no estamos en igualdad de condiciones a la hora de competir con ellos. Estamos y vivimos en una provincia donde tiene los mejores recursos naturales, pero esos recursos naturales tienen que estar apoyados por las distintas Administraciones. Y para ello contamos con una Administración andalucía que está volcada con la provincia de Huelva. Contamos con una Administración provincial, la Diputación Provincial, que ahora sí que está volcada con la provincia de Huelva, pero denotamos y lo hacemos y lo denunciamos de una manera completamente objetiva, la falta de apoyo, de inversión y de liderazgo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva. El Partido Socialista ha pasado de defender la igualdad territorial a justificar unos privilegios y algunas singularidades para ciertos territorios en detrimento, como digo, de otros territorios. Esta postura va directamente en contra de los intereses de los onubenses. Huelva necesita un compromiso firme y un compromiso real por parte del Gobierno de España para recibir las inversiones que necesitamos y que nos pertenece. Y este compromiso no existe ni por parte de Pedro Sánchez ni por parte del Partido Socialista Obrero Español. Lo hemos visto con el ministro de Transporte. En el mes de abril, la subdelegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Huelva anunciaba que el ministro de Transporte, a lo largo del mes de junio, vendría a la provincia de Huelva para anunciar buenas noticias en materia ferroviaria. Pues ha pasado todo el mes de junio, nos estamos adentrando en el mes de julio y el señor Puente ni está ni se le espera. Esta falta de interés demuestra claramente que no somos una prioridad para el Gobierno de Pedro Sánchez. No sabemos absolutamente nada acerca del AVE entre Sevilla y Huelva. Este proyecto no es solo un deseo de los onubenses, sino que es una necesidad para el conjunto de la provincia. Igual que tampoco existe una predisposición por parte del Gobierno de España para unir por vía ferroviaria el alcalde portugués con nuestra comunidad autónoma, con nuestra región, con Andalucía. Eso en cuanto a infraestructuras ferroviarias. Pero podemos decir lo mismo de las infraestructuras hidráulicas. Nada sabemos absolutamente, y mira que hemos insistido, acerca del trasvase al condado de Huelva. Nada sabemos absolutamente, y mira que hemos insistido, acerca de la reanudación de las obras de la presa de Alcolea. Y digo bien cuando digo reanudación, porque, como sabéis, la presa de Alcolea comenzó su ejecución con un Gobierno del Partido Popular, liderado por Mariano Rajoy, está al 30% de ejecución, y desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno de España, pues no sabemos absolutamente nada acerca de la reanudación de una ola vital para el futuro y el desarrollo de la provincia de Huelva. Igual que tampoco sabemos absolutamente nada acerca del comienzo de las obras del desdoble del túnel de San Silvestre. A pesar de las mentiras, mentira y mentira, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha puesto en infinidad de ocasiones fechas concretas para el inicio de la obra, y lo cierto y verdad es que a día de hoy aún no han comenzado la misma. Lo mismo ocurre con nuestras carreteras y con nuestras vías de comunicación. También hemos denunciado la situación precaria, yo diría que tercermundista, en la que se encuentran las carreteras que son competencias de Estado y que están en la provincia de Huelva. Esta falta de inversión por parte del Gobierno de España en nuestras vías de comunicación es inaceptable que nuestras infraestructuras viales no reciban la atención y el mantenimiento que necesitan para mantener y soportar el tráfico que circula por ellas y también para favorecer nuestra economía, porque es vía de tránsito para las mercancías que salen y que llegan a nuestra provincia. Otro de los agravios con nuestra provincia es que el Gobierno de Pedro Sánchez siga sin dar una solución al mal Estado en el que se encuentran algunas zonas del litoral onubense. Hemos denunciado en muchas ocasiones también la necesidad de regeneración y de protección del litoral onubense, que no solo es fundamental, que no solo es crucial para el turismo, sino que también es fundamental para preservar nuestro entorno natural, para preservar nuestro medio ambiente. En definitiva, Huelva no puede seguir siendo olvidada y marginada por parte del Partido Socialista Obrero Español. Desde el Partido Popular no vamos a permitir ni a aceptar el abandono y la justicia que afecta a nuestra provincia. Ante el silencio cómplice de los socialistas onubenses, de la señora subdelegada del Gobierno, de la señora María Eugenia Limón, secretaria general de los socialistas onubenses y a la vez senadora del Reino de España, ante el silencio cómplice de todas ellas, no vamos a permitir por parte del Partido Popular que sigan maltratando a nuestra provincia. Tenemos un partido socialista en esta provincia que es la mano que me hace la cuna del presidente del Gobierno de España. No es capaz de alzar la voz al presidente del Gobierno de España para reivindicar lo que le corresponde y lo que le pertenece a esta provincia. Y ante esta falta de compromiso por parte de los socialistas onubenses, desde el Partido Popular, tanto desde la dirección provincial como nuestros cargos públicos, principalmente nuestros diputados nacionales y senadores, van a estar diariamente pidiendo, reivindicando y exigiendo lo que le corresponde y le pertenece por derecho a nuestra provincia. Porque ya es hora de que el señor Sánchez y de que el Gobierno de España atienda y ponga en marcha las inversiones y los proyectos que están demandando nuestras provincias y los onubenses. Y, como digo, es una necesidad que tenemos y una obligación con esta provincia. Pues esto es lo que quería comentaros. Si tenéis alguna pregunta acerca de esto o de otras cuestiones. Una cuestión. Manuel, que ante esas obras, por ejemplo, la paralizada de la Presa Algolea o el no inicio del túnel sensible de vuestros diputados y senadores formulan preguntas en el Congreso y en el Senado y qué argumentos vienen para que esa obra... Patadas para adelante. Es más, no solo hacen preguntas, tanto por escrito como oralmente, a los responsables de cada una de esas carteras en el ámbito del Congreso y del Senado, sino que incluso el presidente de la Junta de Andalucía se ha ofrecido a hacer esas obras. Juanma Moreno, ante la indolencia por parte de Pedro Sánchez con la provincia de Huelva, se ha ofrecido a finalizar las obras de Algolea y a poner en marcha el desdoble del túnel de San Silvestre. Caso omiso por parte del Gobierno de España. Evidentemente, Juanma Moreno es lo que no puede asumir directamente competencias que no son suyas, necesitas de la autorización y de los fondos por parte del Gobierno de España. Por tanto, indolencia absoluta ante las reivindicaciones de nuestros diputados, las reivindicaciones de la dirección provincial del partido, incluso las reivindicaciones por parte del Gobierno de Juanma Moreno. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No, no da valoración ya, aparte de esto. No ha pitado a Pedro Sánchez ayer en Navalmoral de la Mata. Sale a pitada por salida. Sí, a pitada por salida, pero ha oído sordo. Es decir, piensa que esa pitada es para terceras personas y no hace nada para evitar las pitadas. Y lo que tiene que hacer para evitar las pitadas es comprometerse con las provincias, como en el caso de Huelva, o bien poner su cargo a disposición de todos los españoles, porque es un clamor de este país. ¿Algo más?